Despierta como un vampiro debilitado después de siglos de letardo. Busca sangre para recuperar fuerzas mientras te escondes del sol abrasador para poder sobrevivir. Reconstruye tu castillo y convierte a los humanos en tus leales sirvientes, en una búsqueda para levantar tu imperio vampírico. Haz aliados o enemigos en línea o juega solo localmente. Defiéndete de los soldados santos y libra la guerra en un mundo de conflicto. Prepárate para el zenith de tu saga de vampiros. Estamos creando una experiencia que se siente como el gran final de una leyenda milenaria. Y naturalmente una historia tan grandiosa requiere un escenario más grandioso. El suelo bajo tus pies se expandirá cada vez más. Y de nuevo sentirás la llamada del derramamiento de sangre que te llevará a nuevos lugares. Así es, estamos presentando una zona completamente nueva. Es hora de aventurarse más allá de las montañas sagradas, hacia reinos oscuros y helados, donde la historia se ha congelado y aguardan delicias invisibles. Como hemos dicho antes en nuestros lanzamientos, estamos decididos a hacer de esta próxima actualización importante nuestra versión completa de V-Racing. La versión completa de V-Racing representa una fusión de nuestra versión original de años pasados y las invaluables mejoras y direcciones basadas en comentarios que hemos adoptado a lo largo del tiempo. Significa un viaje tentador y completamente desarrollado a través de Valdoran, con un comienzo cautivador y un final de infarto. Es seguir adelante con una experiencia vampírica completa, que podemos respaldar con orgullo. El parche 1.0 se centra en enriquecer los capítulos finales de tu crónica vampírica, proporcionando actividades emocionantes dignas del inmenso poder y tiempo que has dedicado a recolectar. Sería divertido compartir más sobre esto ahora, pero creemos que podría ser un poco más divertido guardar los detalles más finos para más adelante. Sabes que nos encanta bromear. Bueno, pues esto es lo que nos dicen nuestros amigos de V-Racing. Con motivo de la reciente salida de la versión 1.0 y abandonando así el acceso anticipado, me supongo que a estas alturas todo el mundo sabe de qué va el juego, pero bueno, os hago un mini resumen por el que dirán. También estamos ante un survival vampírico donde podremos jugar tanto PV single o cooperativo y también en PVP solos o en equipo. Dispone de un extenso mapa, diferentes bosses e innumerables enemigos. En definitiva, un muy buen juego donde podremos pasar horas y horas de diversión. Por ponerle un pero me resultó un tanto tedioso el farmeo. Tenemos que construir un castillo para poder ir colocando las distintas mesas que vamos a necesitar. Hornos, fraguas, cofres, lo típico. Para poder crear el equipo que iremos necesitando en las diferentes etapas. Y ya os digo, hay momentos que se hacen bastante cansinos. Mucho viaje en busca de materiales, farmeo y vuelta a base. Por suerte, después iremos desbloqueando portales que nos facilitarán el trabajo. Y poco más, gente. Ah, por cierto, no olvidéis dejar un comentario para participar en el sorteo de una que hay del juego. Dejaré que pase en unos días, 4, 5 o 6, no lo sé. Y responderé al ganador en su mismo comentario para que me diga una dirección de correo donde enviársela. Y poco más, gente. Como siempre ya sabéis, si os ha gustado, dejad el buen like, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo, amigos. Adiós. 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 Know my name, fear my wrath, for I am Dracula. I am Dracula.